La mejor liga del mundo Mano puerta, pelota muerta Fuera Muy bien David Consiguió recuperarse, balón, pelota atrás, centro 1-0 en el 8, a remolque Oh, se va a ir En el 10 Hostia, que buena En el 22 2-11 Tengo 5, 2-1 2-1 en el 25 Como se está poniendo el partido Que emocionante la verdad Partido de máxima rivalidad Partido de cabeza Gol Gol ¡Hala ya! ¡Qué susto macho! Yo creí que era gol Hostia, te lo juro que lo he cantado macho Lo he cantado este gol, no era, no era Efecto óptico En el 30 Fuera La playa puerta Oh, qué paradón Oportunidad En el 32 Que paradón Ha pegado el chaval André No ha pitado, no ha pitado el árbitro ¿No? Gol, ha dado 3-1 Qué bueno, qué bueno Empieza la segunda parte 3-1 Centra ¡Se le escapa la pelota! ¡Qué fuerte tenéis! Ha fallado Elkard, ¿no? ¿Penalti? No, no, no Ha hecho daño Elkard Qué oportunidad Solo ante la portería En el minuto... En el minuto 3 Alejandro ¡Ay, qué pena! No sé, no sé, eh ¡Qué pena! ¡Qué pena! Hombre, también nos gustan los churros, ¿no? Saca un interior Sí, los dos, los dos son buenos Víctor Juan y Mario ¡Bueno! ¡Mario, Mario, Mario! Lo que pasa es que tiene una defensa muy contundente Tiene una línea atrás muy... Muy buena Y entrar por esa línea ya... Cuesta mucho Esto es por lo que trate, eh ¡Bueno! ¡Baradón! ¡Qué bueno es este chaval! ¡Qué bueno es este chaval! ¡Qué bueno es este chaval! ¡Esto sí que ha sido! ¡La Virgen! ¡Esto es un santo, eh! ¡Uff! ¡21 de la segunda! ¡Penalti, Penalti, Penalti! ¡Penalti, Penalti! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aparta, aparta, aparta, aparta! ¿Qué es lo que ha evitado? El último jugador se le saca la roja Esto Esto no es un penalti La chica no sabe dónde está ¡Fuera! 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 Janón Sorriá, 3 a 1 La protagonista del Partido ¡Fuera!